Cristo vive, aleluya Yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero saltar su momento a la tierra Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Cansar con todo mi ser, exaltar con todo mi ser Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero saltar su momento a la tierra Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero adorar al rey el reggae Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Y yo quiero adorar al rey el reggae 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 Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero adorar al rey el reggae Cantar con todo mi ser Cantar en la pelea, exaltar con todo mi ser Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero adorar al rey el reggae Y yo quiero adorar al rey el reggae ¡Gracias!